Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Ya estoy! ¡Voy pa' allá! ¡Madre, güey! ¡Hala, verga, güey! Estoy contigo, ¿vale? Estoy bajo contigo. Tienes una ahí, ¿eh? ¿Tienes vendas? Dame vendas si puede, que estoy full pocho. No, 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 no. Pilla, pilla ahí del cuarto. Y te tenés ahora. Vente aquí, vente aquí, vente además aquí, en ese cuarto. ¡Coño! Me cae sin bala, tío. Lo tiro en la boca. ¡Vente, vente, vente! ¡Voy! Dame, dame. Sí, a mí también me pasó. Ahí yo me morí así por ciego. Thank you. Dos de tela me vas a dar, por Dios, cero. Es que ya no va a coger eso. Vale. Dame, dame si puede y me las hago yo mientras. Que no tengo... Estoy haciendo más. Vale. No, no, lo estoy haciendo, estoy haciendo. Ok, ok. Tira aquí, tira aquí. Pues bueno, vamos para ello. Me pilla la altura, yo creo, ¿eh? ¿Más arriba hay gente? O sea, aquí encima no estáis gente. No, no. Eh, creo que no. Ok. Estos están ahí todos un montonados, tú. Sí, sí, sí. Ahora han enchufado. Lo que pasa es que esto es para hacer cero con mucha vida. O sea, con muchas curas, tío. No tenemos nada. No lo doy, tío. Lo que vamos haciendo, sí, poco a poco. Sí, sí. Lo malo es que respawné y tal. Que es lo que te ha pasado a ti, me imagino. Sí, no estaba, pero... Porque morí y tardé, ¿sabes? Madre tío. Hay otro más, ¿eh? No sé dónde, pero también estaba por esa zona. Nunca he venido de aquí, ¿eh? No, yo tampoco. De hecho he venido porque... Mira, aquí hay una cajilla. Una mierda. Luego vamos a la aeródromo, ¿vale? Que allí me han dicho que ahí se consigue la tarjeta roja. Hay que llevar dos fusibles, una verde y una azul. Ahí no parece que ir cerca, ¿vale? Te he disparado antes. No, no, no lo veo. No, tampoco lo has matado, ¿no? Me imagino. Sí que vivo, ¿verdad? Hay uno por aquí, encima mío, creo. Sí. ¿Dónde coño dispara? Está aquí abajo, abajo, está abajo. Está aquí abajo, tío. No lo veo. Sí, hay unos cuantos, sí. Yo es que he venido sin nada. Acababa de hacer la militar justo. ¿Esto qué es? ¿Para arriba o por abajo? Me imagino que es para arriba, ¿no? De los cuerpos de los otros. ¡Oh! ¡Qué me ha dado! Grande. Grande. La TV, película de llama casi, ¿eh? Es que no se ve una mierda, tío. Vamos a ver si hay algo aquí metido. Me da hostia pegado, tío. Es que aquí no hay nada, loco. Vamos, no sé dónde buscar. Vamos para adelante, no. Vente para aquí, vente. Vente. Espera, que me imagino que estará todo, vaya. Vete para adelante. Sigue para adelante, Esmo. Es que no hay una puta mierda, tío. No, pues se la ha llevado entonces. Voy para allá. No, ahí vas. ¿Dónde estás? Te estoy bajando, ¿eh? Vale, vale. Estoy debajo yo, a ver si tienen curas. Me aguanta. ¡Ah! Me he tumbado. ¿Dónde? Vale, aguanta. ¡Es mito! No muera, hombre. La protección esta, la mierda esta no protege nada. Ya, tienes el rifle en el suelo. Ya me he levantado solo. Ah, no. Sí, mi huevo estaba levantado solo. Píllale estas balas aquí si puedes. Ni tú curas tú. Toma, toma, toma. Te digo dos ringas, que le he quitado. Estoy, estoy. Estoy de vida. Tienes aquí. Aquí a mi derecha. ¡Ah! ¡Oh, hostia! No hay reciclador aquí, tú. ¿Pero qué le vas a aparecer? Toma, aquí. Mira, esto se supone que se coge. Tiene... Tiene combustible. No tiene tres combustibles encima. Eh, nada. No. Un poco de mierda esto, ¿no? La excavadora esta, ¿no? Pero esto es para hacer algo. Porque esto se supone que extrae... Lo mismo extrae un montón de materiales, ¿eh? Ahora. Ahora, ¿dónde coño son los estos para meterle el combustible, tío? Los piden. ¿Dónde? Sí, abajo, abajo. Justo ahí. Aquí abajo. Si tienes material, se aprovecha. Sí, pues voy a meter mierda. Déjame meter ahora a mí. ¿Entra ahí tú? Déjamelo, entre el chacito. A Esmo nunca el bazoca, ¿eh? Que se moda. No, no, no. No, porque siempre hace lo mismo. Fíjate. El porrazo que has pegado tú de arriba y abajo. Bueno, yo tampoco tengo nada para dar eso. Pues te digo, Esmo. Podríamos ir al aeródromo, tío. Que allí... Me supongo que habrá algo. Porque es que aquí no tenemos ni idea, ¿eh? Ah, mira. Aquí se supone... Aquí se supone que... Sí, tengo el traje de raza. Aquí se supone que se extrae algo. Pregunta por el chat. Tu chat, a ver si quiero... ¿Qué te dicen? Es que no lo sé. Creo que cuando se crea... Ah, no sé. No lo sé, la verdad. Vamos a ver a... Que no te ha dado los ojos, tú. Que había un lote de muertos por aquí. Ah, son estos. Pues sí. Lo que tengo aquí puesto, ¿eh? Todo despacito. Vale. ¿Te has dado cuenta que ya no se pone científico? Ahora pone 8, 5, pone números y tal. Sí. Pero estos ojos son diferentes, ¿eh? Puede ser. Vale. Vamos para base Esmo. Pillamos medicina y vamos para allá. Ah, mira. Mira qué pone aquí. Power Freck 4777. Mira. ¿Qué? Y bueno. La frecuencia es para esto de aquí. Y tenía un... Estuve lo destruido ahora. No lo sé, tío. Vamos. Vamos, vamos. Comida. Mmm, 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 mmm. Pueda mierda, ¿no? Bueno, así de primera porque no sabemos qué hacer, la verdad. Ah. Vámonos a base, pillamos las cositas y vamos para el aerodromo, ¿vale? Que ahí hay luz tocho. Voy a quedar el caballo aquí en la entrada, ¿eh? No, no, no. De hecho, no hay radiación. Yo no tengo. No, no hay radiación, ¿eh? ¡Hostia! ¿Tú, güey, tú? Qué bueno el helicóptero. Vamos a subir a la torre esta. Eh, mira el chinuca al fondo. En 50. Sí, dispara, ahí, ojito. Sí, 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 tengo cuidado. Buenas, Tommy. Me encantan las escaleras buggeadas. Tío, en 5 años no han sido capaces de poner una puta escalera en condiciones. Ya. Ese me va a dejar la caja. What the fuck? Bueno, a ver si vamos a subir algunos dos, la verdad. Pasa, hombre, pasa. Vale, militar. Nada, 8 de chatarra y 16 de alta caída. Pues la verdad es que tiene mucho que ver con... ¿Ha sido tú, no? Sí. No lo sé. O eso, que tampoco está aflando. Vamos a ir revisando, porque no sé dónde hay que poner esto exactamente, la verdad. Sí, sí, tampoco. Pues superinteresante, la verdad. Sí, sí, sí. 10 de alta calidad y 8 de escala. Vale, tú. Pues superguer, si la verdad venía de aquí. No sé. Bueno, hay una cajilla ahí. Ponte, ponte armadura ahí, no hay radiación. Vale, vale, vale. Hay dos cajillas aquí militares. Sí, ahora tendremos que bajar. Poca leche aquí. Ok, no sé, no sé. Te sigue la cosa, no hay mucho, ¿eh? Sí, vamos a bajar. De hecho, sería ahí, me imagino. Hasta que entra esto no veo. Has ido por la derecha, ¿no? Nada más bajas. Bueno, creo que estás por aquí. Sí, 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 sí. Vale, estoy contigo, sí. Hay petróleo. Hay otra entrada aquí a la izquierda, ¿eh? Nada, está bloqueada. Aquí la derecha hay unas atletas, aquí hay unas puertas. Ah, pues ¿para qué tiene que ser? Esto ya... Esto es entrada a un búnker, ¿eh? Por aquí, por aquí es lo tocho, entonces. Ojito por aquí, ¿vale? Ve despacito. Sí, no, pero ve despacito, ¿eh? Así te va a caer la trampa. Eh, puertita. Ah, no. Bueno, sí, pero no. Vale. Sí, el fusible. Hay que ver dónde. Hay que saber... Será arriba, seguramente. Sí. Vamos por las que le desescribimos. Sí, vamos, vamos. Hay que saber dónde es ese fusible. Será arriba del tono, me imagino, ¿no? Bueno, no me digáis, no me digáis. Así vamos buscando nosotros, coño. Pero sí, esa es la entrada. Uy, esta cajita la hemos visto al principio. Una puta mierda, tal vez te digo. Bueno, tú ves por... Bueno, no, no, tengo que ir contigo, voy contigo. Sí, sí, vente, vente. A ver si estás por aquí en frente. Sí, bueno. Nos fuimos aquí. Vamos hasta aquí, es posible. Por lógica podría estar, porque en las torres no hemos encontrado nada, ¿eh? Vale, SDK, perfecto. Sí, a mí, por ejemplo, no me gusta que me den las pistas de... O sea, me digan dónde es de primera. Me apetece explorar un poquito. Pero bueno. Voy ya al otro, ¿vale? Una cajita militar. Voy a esperar primero la planta baja. Y luego ya vamos esperando un poco todo. Mesa de investigación. Refinería. Mesa de reparación. Lo tengo, ¿vale? Tengo fusible. Creo que tengo aquí uno, ¿vale? Sí, lo pongo. Activado, ¿vale? Sí, vamos a ir bajando. Antiguamente se podía construir en la Rattown, ¿sí, verdad? No, no, no. ¿No? ¿Dónde era el agujero? ¿Era para aquí, no? Estaba el agujero. Era para aquí. Ahí lo estoy viendo. Yo creo que... Sí, seamos. Estaba en la planta baja. Si no, pues era alguno que esté en la planta 1, ¿sabes? La planta... Primera planta. Sí, sí. No, no, no. Sí, sí. No, 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 no. Si, pasa que tendrías un 2x1 Un poco más Vale, si es esa Let's go Ojito, vale, despacito ¡Alto, uno civil! Vale, tú Bueno, ahí va Ojito, que puede haber bot, eh Sí, aquí hay otra puerta, tú Armoire, aquí, aquí, aquí Aquí pone armoire Otra salida por ahí Aquí hay para poner un fusible Y aquí hay para activar la puerta, el azul Vale Ya se ha abierto ¡El loot! ¿What? Ah, pero... Está todo dropeado, tú Ah, porque aquí había entrado alguien hace poco Sí, porque la puerta azul está abierta Mira Sí, alguien ha venido aquí Hostia, te he cerrado, tú Espérate, te abro Ah, puedes abrir, no? Vale, vale Uf, qué suerte Qué susto, tú Qué susto Pues... Sí ¿Quién ha venido de Quito, guato, tú? Pues imagino que... Que Ipo habrá sido Voy a preguntarle Es más que se abre sola Vete, vamos por aquí A ver dónde lleva esto Sí Sí Bueno, nos miramos Si Si, pero que no había una mierda Pues, a ver Aquí arriba Por allí, por west Pues no había una mierda, no sé que habría abajo, pero Bueno, también te digo que no había Ni NPC ni nada, o sea Bueno, no había NPC porque habrían muerto antes, no lo sé No, no, no Si no que hay bolsita o los pelas Sí, es cierto Ok Vamos con Ipo, ¿vale? Que esa va a hacer la Petro y así nos va guiando un poquito Y además me dijo ayer de ir y tal Vale Pues la mañana había un horda solo Y no había muertos Hostia, todo lo que hay aquí tú Hostia, pilla, pilla Hostia No tengo espacio, tío Hostia 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 ¡Suscríbete al canal! Pues vamos a pillarlo No sé quién será Pero vamos a pillarlo 100% Vamos a base y dejamos todo, ¿vale? Vamos a tu casa Nada, estamos aquí robando a... A un vecino Que nos hemos encontrado Un vecinito Que ha dejado... Yo que sé, ha dejado un pedazo de lutazo Fuera que te cagas Así que hemos dejado aquí toda chatarra Y lo que no hemos quedado ¿No se habrá puesto aquí un armario? ¿O será el interno? No, pero aquí tiene... Aquí tiene una casa Aquí tiene una casita Vale, pues si tenéis la casa Me imagino que por este lado me dejará construir Eh... Míralo aquí Aquí Vale Bueno, pues muy tarde La verdad Pero, eh Buena casita se ha hecho, eh Buena casitica, la verdad Ha cerrado el perro ¿Dónde están aquí entonces? Sí, como puedes, se puede subir, eh Se reventa Escaleras, ¿vale? Mirad las escaleras Aguanta aquí Se va a aguantar Aquí, aquí Ponlas aquí, eh Ponlas aquí Aquí, así tenemos cubierto todo, ¿vale? Mira, ve hasta dónde llegas Vale, sí Pues sí Pues sí Mira a ver el plano ¿Lo habrás sacado o no? Esa Y el que está dentro Que se deje esta de FK, hombre Que no vale Cochino Eh... Kirsa, ¿puedes tú a por eso? Sí Sí, trae muchas vendas Sí, trae muchas vendas, ¿vale? Vale, sí, trae Y cuidado, ¿vale? Pilla el caballo Que está por ahí abajo Sí, sí Con los hornos Con los hornos Luego podemos salir, ¿vale? Sí, sí, sí Dime A ver si es capaz Le puse un montón de metal Otra vez Otra vez No se cansa, ¿eh? Tíralo, tíralo Ponte arriba Y tíralo del otro lado No tengo más escaleras Voy a ver si te tiro Te tiro yo para adentro Espérate, ¿vale? Espérate, te la doy por la puerta Vete por la puerta Que te la tiro por ahí, ¿vale? Sí, sí, sí Vale Tirao No, esto es imposible Que sí, que sí Pues mira, mira, a ver si Va, no sé, tío No hay ningún hueco No sé Por encima de los dos ¿Me veis? ¿Me veis si hay alguna rendijilla? No Antiguamente sí que se Mira, mira, de ese lado Escuché mi voz Escuché mi voz Sí, pero Bueno Nada, nada ¿Cómo? Se ha subido Eso ahora está Sí No No Vete a las carreras delante Es por aquí Espérate, te lo tiro yo No pasa nada que me muera Mierda, se ha caído Mira ahora, ¿vale? ¿Puedes subir a esto? ¿Puedes llegar? No, porque no es la escalera ¿Puedo quitarlo de ese sitio? No, ¿no? Ahí va No Un poquito más, ¿vale? Espérate Cuántas, cuántas, cuántas Que va para allá Esa es Ya, ya ves Por esto, hazle daño a la... Algo de la casa Ah, bueno, estás aquí, ¿no? Vale, vale Pilla, pilla el texto Pilla el texto Ah, vale, vale Voy Tíralo para arriba, Melo En vez de para adelante Ah, por cierto Tiene cama adentro, ¿vale? Por si acaso Ah, no No te la asigné, tío No te la asigné, tío No tienes comida, ¿no? Espérate, te subo Vale, cogió No, comida sí que tengo Porque no tengo oscuras Tírame tela Voy, voy Voy Espérate, espérate Quédate quieto Espérate, me tengo que curar, tío Me da dos tíos Me da dos tíos Tío, se estaba de camino Sí, sí Ya viene, ¿no? Vale Tiene que pillarla, ¿eh? Tira la mami, no paga Vale, vamos a ir Da igual, da igual Vamos entrando Espérate Voy a hacer una cama aquí fuera Espérate Voy a hacer camas a otro Sí, sí Esto voy a 14 de vida ¿También está en las tíos o no? Sí Vete entrando, Kirsa Vale, vete entrando Y cuidado con la vida, ¿vale? Te vas curando poco a poco, ¿vale? Para que no te haga daño Y te quedas quieta Vale Poquito a poco, ¿vale? Tienes razón, tío Y la otra, vale Pero no te subas a la otra Es que Es que estás chocando contra las escaleras Tienes que No vayas por las escaleras No es que tengas escaleras enfrente Te bloquea las escaleras No vayas de frente Pero Pues ir a No de frente a las escaleras Quédate un poco Y vete hacia otro lado No te como más las escaleras Ahí, ahí Tío Hostia, pues Creo que no llego, ¿eh? Sí, hombre Tienes un montón de tela Hazte tela Hazte... Curas, hombre La madre que la parió ¿Cómo el coño no se cura Con 500 de tela encima? Es que Por lo menos tienes en sus cosas, ¿no? No llevaba curas Ninguna Ni tela Pero Pero Si Coño Si lo estamos diciendo Nada, nada Vale, vente Vente tú Vente tú Vamos a hacerlo nosotros Si no te vamos Espérate Si lo mismo me hago un trampolín para allá Yo creo ¿Qué? Que lo mismo me hago un trampolín Espérate No te como más las escaleras Como hizo ella ¿Qué tenemos esto aquí, tú? Espérate Sí Ya va, ya va Espera A ver si me dejas hacer un trampolín aquí Para que entre ella Si no Ya está Solucionado Ni daño Ni polla Ha caído sus cosas, ¿no? Hombre ¿Cuándo habéis salto? Sí, sí, sí Espérate que no me haga uno por dentro Para salir también Ea 30 de vida menos Ya ves tú ¿Quién quiere? Dame vida Dame vida Dame mitad de vendas Háztela Toma Toma esto Bueno Vamos a ir empezando Vamos a ir cubriendo ¿Vale? Ahora para que se haya desconectado Hace 20 minutos Y no ustedes, ¿sabes? A ver cómo funciona esto Esperemos que esto no esté despectuoso Me cago en su puta madre ¿Y sabes qué perro es, tío? ¿Qué perro? Se ha desconectado, tío ¿Qué pasa? Porque se ha desconectado Es un perro Es un perro El de esta casa es un perro, te digo ¿Por qué estaba o qué? Claro, hombre, que estaba Pues no has visto que has puesto Todos los hornos y la puerta Y la piedra Eso es ¿Cuántas vidas le sacas? Nada, cero Pues se ha ido No, cero no Le sacaste Que no, que no, que no Eso es de guarro ¿Tú? ¿En serio? ¿Y no te podemos leer nada? Nada, ve Nah, es una basura, tío No, no, no Está protegido 100% tío ¿Qué es esto, loco? Y son las 8 Si me dices No, es que era muy tarde No, no me jodas A mí también